¡Muy buenas tardes! ¡Ya tenemos aquí a las campeonas de la Liga Falanera 2020-2016! ¡Muy buenas tardes! Decía ahora mismo a algunos medios de comunicación que Salamanca tiene entre sus títulos, importantes títulos, ser ciudad patrimonio de la humanidad, ser ciudad europea de la cultura, ser la ciudad de la universidad de las que existe en la más antigua de España, pero también somos la ciudad que tiene a Perfumerías Avenida. Y tengo que empezar saludando a todas las personas de la familia Avenida, de la familia de Perfumerías Avenida. ¡Bien hecho! ¡Muy bien hecho! Cuatro ligas, cinco Copas de la Reina, una Euroliga. Estamos hablando de otra serie de títulos, Copas de Castilla y León, Supercopas de Europa y de España. Estamos hablando, sin duda, de uno de los grandes equipos del deporte femenino de nuestro país. Y es verdad también que a lo largo de estos últimos años hay algo que no cambia. Han cambiado entrenadores, han cambiado jugadoras, pero seguimos teniendo una maravillosa afición. Seguimos teniendo un equipo que rodea a la directiva y seguimos teniendo a la familia Recio. Eso no cambia. No cambia en su compromiso con Salamanca, en su compromiso con el deporte y en su compromiso especialmente con las mujeres y con el deporte femenino. Algo que nos llena a todos de satisfacción. A las mujeres y a los hombres. Han sido dos meses muy emotivos, ¿no? He sido muy bien recibido por el club, muy apoyado. También por los medios, por la afición. Y, sobre todo, quiero agradecer a las jugadoras. Las jugadoras han tenido un comportamiento hacia mí extraordinario. Eso para un entrenador es muy importante, ¿no? También, bueno, la junta directiva, la familia Recio, pues ha estado, bueno, después de mi situación difícil, ¿no?, este año, que me trajesen para aquí, pues, profesionalmente para mí ha sido muy importante. Y ganar esta liga, evidentemente, también. Estoy muy emocionado y estoy muy agradecido a todos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Bueno, ha sido una temporada complicada, pero siempre es especial cerrarlo de la mejor manera. Quiero dar las gracias, primero, al cuerpo técnico, por hacernos el día a día mucho más fácil. En segundo lugar, a mis compañeras de equipo, porque a pesar de que a veces las situaciones son complicadas, hemos permanecido siempre juntas, hemos intentado remar en la misma dirección. Y aquí está una liga muy sufrida y muy sudada, pero tiene muchísimo valor esta temporada. A los medios de comunicación, porque esto es baloncesto femenino puro y que nos deis este trato preferente es increíble y súper necesario. Y, bueno, también a la familia Recio, por estar año tras año poniendo ilusión, renovando ilusiones, haciendo que esta ciudad, Salamanca, vea baloncesto femenino de alto nivel. Y que a veces, a pesar de los baches, pues se han reinventado y han querido seguir apostando por este equipo y por darnos la oportunidad profesionalmente a las jugadoras de poder estar ocho meses al año en esta preciosa ciudad, disfrutando de lo que mejor sabemos hacer. Tengo hasta aquí porque me la ha dado Silvia al acabar de comer hoy y es el trofeo que nunca ha tenido. Se ha ganado de todo, pero nunca había conseguido la Recio. Gracias, Silvia, porque para mí, desde luego, es muy importante y lo voy a conservar como un gran trofeo, desde luego. Silvia, porque dentro de… llevo 16 años en esto, tengo muchas anécdotas, pero una anécdota que tengo… Si te pregunto a ti qué hacías tú el 6 de marzo del 2008 y dónde estabas, no te acuerdas, ¿verdad? Pues mira, estabas en Salamanca jugando cuartos de final de una Copa de la Reina con 5.000 espectadores contra Ibiza y perdimos 65-80. No hiciste un partido malo ni bueno, regular. 3 de 5 en tiros de 2, 0 de 1 en triples y 3 de 6 en tiros libres. Pero acabará el partido, me llegó Silvia con Isa Sánchez, que nos dais todo, a pedirme perdón por haber perdido. Eso me marcó. Gracias. Una vez más. En las redes sociales, a nivel de Federación Española, aunque somos a veces una mosca un poco que fastidia, pero siempre intentamos el bien por el francesto, luchamos por todos, tenemos a Carlos Méndez haciéndolo. A veces no somos muy queridos porque a veces protestamos, pero yo creo que el papel de todos es ser inconformistas siempre y estar un poco… luchar por lo nuestro. Por lo nuestro es una gran familia, eran los 3.000 espectadores. Yo creo que toda la ciudad de Salamanca ayer estaba animando desde sus casas y eso fue lo que nos hizo ganar una final. Yo creo que es muy importante esa formación deportiva en valores que hace este club, que hace este club que esté una plaza así, que hace que el club que esté un pabellón así y que creo que es el camino a seguir, que hemos tenido muy claro dentro de la responsabilidad civil que tanto se habla de las empresas, en este caso la nuestra en Salamanca, y invirtiendo pues eso, año tras año cerca de un millón de euros en un proyecto deportivo de este tipo con mucho orgullo, devolviéndose la ciudad a todo lo que nos ha dado a nosotros y a nuestra empresa. Y poco más que deciros que gracias a todos, que ante los ataques externos nos seguiremos reivindicando, seguiremos compitiendo al máximo y seguiremos dando como buen perdedor la mano al campeón y cuando nos toque a ganar a nosotros, queremos, queremos la plaza como la hemos tenido hoy y que estéis todos con nosotros. Solo pedimos, una vez más, cariño por parte de todos porque la labor que creo que hacemos para Salamanca es muy importante. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Vamos a la venida! 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 ¡Vamos a la ¡Gracias!